El capitán de la Armada Dominicana hirió de un balazo a uno de dos hombres que lo asaltaron mientras éste hacía ejercicios en la avenida Enriquillo. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, según nos informan, cuando el oficial Wilmin Santiago fue despojado de su celular por los asaltantes cuando corría en dicho lugar. El asaltante que resultó herido en una mano y fue llevado al desacamento policial del Mirador Sur, donde el oficial puso la denuncia. El otro atracador huyó al lugar. Como vemos en la imagen, llegaron motoristas, transeúntes, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre para verificar este hecho que estaba ocurriendo. Repetimos, era un atracador, dos atracadores y este capitán de la Policía Nacional hirió a uno de ellos mientras otro se encuentra prófugo.